Tenemos no solamente esta fiesta, que es la principal fiesta deportiva que hemos tenido en la historia del país. Esperamos que van a llegar cerca de 90.000 visitantes, más aproximadamente 9.000 atletas. Es decir, un contingente de 100.000 personas que hay que desplazar, acompañados de todas las personas que van a estar acudiendo de Chile a los distintos eventos. Y todo esto tiene que ocurrir al mismo tiempo. No, no, no solo eso, sino mientras la ciudad sigue funcionando. No es una ciudad que se detiene para los Juegos. Es una ciudad que tiene que seguir brindando movilidad, acceso a todas las personas. Y lo que estamos definiendo, y hemos venido trabajando desde hace varios meses, por supuesto, con el Ministerio del Deporte, tratando de entender bien cómo están configurados los distintos eventos, cuáles son las necesidades de movilidad. Además, hay cosas importantes, que es que no siempre los deportistas se pueden mover en modo de transporte público, sino que hay veces que hay que hacerles movimientos que son especiales. En fin, es sofisticado, pero yo creo que estamos bien preparados. ¿Existe el cálculo de cuántos autos se van a sumar al tránsito normal de Santiago? Estamos tratando de que el foco sea en transporte público. Tenemos la suerte de, por una parte, tener cerrillos, Estadio Nacional conectados por la línea 6. Es una muy buena coincidencia. Permite que ese movimiento entre, por ejemplo, la Villa Olímpica y el Estadio Nacional, en algunos casos se pueda usar el metro. Tenemos, además, el Estadio Monumental, que se va a usar, evidentemente, para clausura, también al lado de una línea de metro, lo mismo el Parque O'Higgins. Es decir, vamos a tratar de que la mayor parte de los eventos se invite a las personas a preferir el transporte público como una forma, justamente, de prevenir hitos de mucha congestión. Claro, pero igual va a haber una cantidad de autos que normalmente no están. Y, de hecho, hubo una presentación de la flota de autos de Panamericanos. O sea, es evidente que va a haber una suma. Y ahí existe ese cálculo de cuánto va a aumentar, o cuánto podría aumentar la congestión vehicular. O sea, lo que nosotros vemos es que va a haber... Más allá de que la intención sea que lo menos posible, me imagino. La invitación es, sobre todo, cuando hay eventos a los cuales la gente que me escucha, que quiere asistir, que eviten en automóvil. Cuando tenemos muchas personas que quieren ir llegando a los mismos lugares al mismo tiempo, la verdad es que si llegamos en automóvil es la perfecta receta para un desastre de congestión importante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!